Decime en qué está metido Fabián Martini. Decime todo y te largo. ¿Hacemos negocio? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Loco, pará. Somos muchos. Algunos están fijos, otros van, vienen. El doctor nos organiza, ¿viste? Pero cada uno arma la suya. ¿Cómo el doctor? ¿Qué doctor? ¿De qué hablas? ¿Qué doctor te estoy hablando, loco? De Fabián Martini. ¿Me querés partir la cabeza? ¿De qué carajo estamos hablando? ¿Por qué carajo lo llaman el doctor? El doctor. Sí, doctor. El doctor. El jefe. ¿Pero cómo jefe? ¿El jefe de qué? O sea, es el que arma todo, es el que les vende esto. ¡Recibe todo! Loco, pará, pará. Yo te digo lo que se te cante el culo. Pará un poquito. Pero, escúchame, ¿qué tiene de malo? El tipo está tratando de... ...está tratando de sacarnos de la merca, de conseguirnos laburo. Ayuda a la familia, qué sé yo. Está tratando de reinsertarnos, loco. Yo te digo lo que vos quieras, pero... ¿De qué te sirve? Pará, pará, pará. ¿Vos querés decir que Fabián nos está ayudando a salir de la merca? Pero, pero vos me estás cargando. Mirá que está haciendo un trabajo espantoso. No, loco, esto no tiene nada que ver con él. ¿Vos me estás mapeando? No, no, no. ¿Vos me estás vendiendo carras podridas? No, no, no. ¿Vos me querés vendir? Te vas a comer 30 años adentro, pelotudo, ¿eh? Miráme cuando te hablo. ¿Estás diciendo la verdad? Te estoy diciendo la verdad. Tiene que tener un carajo. Yo me voy a ir. Pero te recomiendo que en 15 minutos levantes este kiosco porque te van a venir a voltear. Me vas a hacer creer que lo quieres reinsertar. ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Qué mal que elaboraste, te pequé al toque. ¿Qué te pasa? ¿Qué, qué, qué elaboraste? ¿Qué, qué? ¿Qué estás diciendo? No, 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 nada. Yo vine acá porque pensé que... Nada, que pasaba algo groso. No te da la boluda, me estás siguiendo. ¿Qué tenés? ¿Soy idiota, yo? ¿Quién te mandó? La puta que los parió. ¿Qué pasa, che? Bueno, loco, no es con vos la cosa. Mario sabe que acá hay alguien que quiere voltear la brigada. ¿Empiezan conmigo? ¿Están todos locos? ¿Qué se piensan? Yo sé quién me quiere joder, ¿eh? ¿Sí? ¿Quién? Nati, esperá, ¿a dónde vas? A pedir que me trasladen. Yo no quiero laburar con vos. ¿Por qué si hacemos una buena pareja juntos? Que se volvimos bien lo de Yayo. Sí, pero... Porque yo no quiero bardo, Alejandro. Yo tampoco. Bueno, a vos te queda claro que yo no quiero nada con vos, ¿no? Y que si me quedo acá, es para laburar. Ale, a la oficina de Madrid. No, no, ya, criatura, vamos. Vamos, ya, ya. No fue Federico, Fabián. No te creo, vos lo defiendes demasiado. No lo defiendo. No te creo. No fue por Federico que me mandaron a seguirte. ¿Entonces? Nada, loco, vos te estás juntando con tipos, viste, que están bardeando mucho. Y eso no me lo dijo Federico, lo vi yo. ¿Y qué te pensás, que estoy en la joda? ¿Y no estás en la joda? No. No estás en la joda. Me conocí muy poco, no. No, no te conozco. Estos tipos tienen antecedentes, son tipos muy bravos. Estuvieron en un depósito de medicamentos, Fabián. Están en casas con esos tipos. ¿Los junté yo? ¿Ah, sí? Sí, tienen antecedentes, sí. ¿Ah, sí? Son ex convictos drogadictos que se quieren reinsertar en la sociedad. ¿Y? Yo armé este grupo para darles una mano para salir de la mierda. ¿Está mal? ¿Eso hiciste? Sí. Bueno, está bien. No sé qué decirle. No digas nada. Bueno. No pasa nada, jefe. Ninguna. Vamos. Yo vi la cara que pusiste cuando entró. ¿Qué relación tenés con ella? Ninguna. Ah, la conozco de casualidad. Ah, la conocí. Muy poco. Mira, es bueno que sepas que a mí me importa tres carajos la relación que vos tenés con ella fuera de la brigada. No tengo ninguna relación. Bueno, pero ahora la vas a tener. Alejandro, esta chica está mandada de arriba. Quiero saber por qué, por quién y para qué. Y vos lo vas a averiguar. No, no me pida eso, jefe. No, yo no la conozco a la mina, pero no me va a la de buchón. Y qué sé yo, no lo quiero. Me cae bien. Bueno, además tiene quilombo. Bueno, todos tenemos quilombo. Jefe. Oíme. Yo te elegí. Vos estás acá porque yo te elegí. Si te elegí es porque creo que sos bueno. Que tenés alma. Y que todavía podés afar. ¿Sí? La verdad que yo estaba convencido de que usted me quería bajar. ¿Por lo que te dije cuando estarás puesto? Sí. Mira, Alejandro. Yo te quiero cerca. Y limpio. Abrite de esa mierda. Hace mal. Te va a reventar la cabeza. He visto mucho, yo sé lo que te digo. Ya una vez me mandé una macana, pero bueno, con vos estoy a tiempo. ¿Qué lo dice? ¿Por su hijo, el 22? Yo no estuve cuando él me necesitó. Pero ahora estoy. Mira, yo no quiero parecer un careta. Créeme. Vos pensá, es tu vida. Pero si querés. Si querés. Yo puedo ayudar. ¿Eh? Ahora andá y hacé lo que te digo. Y cualquier cosa. Ya sabés. Tomá. ¿Por qué me pediste? ¿Tenés el llamado? ¿Lo tenés ahí? Por lo tengas, pásamelo. Perde. Perde. Che. ¿Qué pasa? Nos equivocamos con Fabián, ¿eh? ¿Que lo estás ayudando ahora? ¿Vos lo sabías? ¿Por qué carajo no me avisás de las cosas? Con Héctor nos equivocamos, pero con Fabián no. ¿Por qué está laburando con el jefe? ¿Por qué esas reuniones clandestinas? ¿Qué tienen ellos dos? ¿Qué? ¿Lo está ayudando a salir de la droga también a él? Lo que sé es que vamos a tener que cuidarnos. O sea, a esta brigada la están tirando al tacho. Y yo no voy a parar hasta encontrar al tipo. Para mí es Fabián. No sé. Vos te enteraste de mandar una paracaidista de arriba, ¿no? Sí. ¿Vos la viste? No, todavía no me la presentaron. Puede ser que esté buena. Me dijeron eso. Dejáte de joder, Federico. A vos cualquier bondi te viene bien. ¿Estás celosa? No voy a estar celosa. Te estoy hablando de algo en serio. Yo también. Bueno, a la mina la mandaron de la jefatura. ¿Pero por qué? ¿Van a infiltrar a otra persona más en esta brigada? Somos todos boludos. Bueno, no sé. Si estás hablando de Fabián, con él tratá de no meterte. ¿Te lo estás defendiendo? No sé, cambiaste de opinión de golpe. ¿Qué pasa? ¿Estás celoso? ¿Celoso de Fabián? Sí, no sé. ¿Te estás diciendo en serio? Te noto así como... ¿Cómo ves así los hombres? ¿Me querés haber hecho mierda? Bueno, contéstame, ya que me tenés acá. ¿Es una oportunidad? ¿Tenés alguna duda que te quiero hacer mierda? Nunca te mentí, siempre te fui de frente. Bueno, también te quiero hacer mierda. ¿Viste cómo son las cosas? Sí, me voy. ¿Qué me haces cara? ¿Qué me haces cara? ¿Te puedo pedir un favor? Claro que sí. Mirá, ya que vamos a laburar en el mismo bando, necesito pedirte una cosa. Vos y yo, en el mismo bando jamás. ¿Hasta que vos no te des cuenta que yo a tu hermano lo maté? Tu hermano era mi mejor amigo. Ese tema lo vamos a solucionar en otro ámbito. ¿Podemos hacer una tregua? ¿No me te va? ¿Qué me querés hacer? ¿La cabeza? ¿Ponés emotivo? ¿Qué tregua? ¿Qué tregua podemos hacer vos y yo? A ver, contame. Lo del depósito. El pibe del depósito. ¿Te acordás? Sí. Bueno, es paciente mío. ¿Paciente tuyo? Sí, porque soy policía y psicólogo. No, a todo el mundo, a esa sanata que sos psicólogo. A mí no, contame lo que es ese cuento. ¿Me dejás solucionar el tema a mí? Esos pacientes como vos llamás se mataron un flor de moco. ¿Me dejás solucionales a mí? Te dejo un tiempo. Ok. Después sigo yo. Listo, voy a hacer lo tuyo y yo voy a la mía. Ok, chao. Chao. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Qué querés? Nada. Bueno, entonces va a ser mejor que te vayas, porque yo viste justo salí para estar un poco sola, así que... ¿Llamaste? ¿A quién? Al jefe. Me dijiste que vas a pedir el traslado. Sí, llame, pero no la encontré. Mejor. ¿Sabés qué? No entiendo esta conversación, de verdad. Bueno, yo no te entiendo a vos, loca, qué sé yo. Yo te quiero ayudar y vos... No sé de qué la vas. ¿Y por qué te importa a vos de qué la voy yo, eh? Porque me importa y mucho. Yo te conocí, me... ¿Llegás a decir que soy lo mejor que te pasó? ¿Y si dijera eso qué? Si dijeras eso, yo te diría a vos que sos un grasa y que además sos mucho más pendejo de lo que pensabas. Anda, anda. No, no pides el traslado. Anda, te lo pido. Andate, andate. Andate. Che, ¿dónde vas? Tengo que pagar unas facturas. Y lo mandás a Roberto y punto, ¿no? ¿Qué pasa? Ah, no, además me quiero comprar un salco. Mira cómo está este. Vos me estás ocultando, adiós, nene. Andate, me jodas. ¿Qué te voy a contar? Oye, yo sé lo que te pasa. No me digas, Frago. ¿Y qué me pasa? Vos estás caliente porque los de arriba te mandaron esta minita nueva. No, eso no me calienta. Eso no me preocupa. En realidad lo que estoy es un poco bajoneado. Tengo ganas de salir, pensar un poco, tomar aire, estar solo, eso. No, estás bajoneado. ¿Para qué tenés el gomí acá? No te voy a dejar solo, vijo. Yo lo sé, no hace falta que lo digas. Yo lo sé, pero tengo ganas de estar caminando, ir, pensar. ¿Qué, qué, qué? Va a decir, pensar, boludez. Oíme, vamos, charlamos un ratito, vemos culitos por ahí, volvemos renovados. Déjate ser, no te digo. Bueno, no insista, no te voy a dejar solo, vijo. ¿Qué pasa, Buenchanquén? ¿Qué estás pensando? ¿Y qué voy a estar pensando, viste? Voy a estar pensando, ¿eh? Que acá todo el mundo se olvida de todo, querido. Porque ya se olvidaron de Estela Maris, ¿no? No, no me sé con Estela Maris, por favor, otra vez. Es que es verdad, loco. Es verdad. Acá se olvidan de Carlos Gardel. Se olvidan de todo, viejo. Sí, se olvidan de Gardel en este país. Se olvidan, ¿sabés qué? Acá ya está. Ah, unos papeles, pin. Caso cerrado día a la miércoles. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Sabés el bien que le hacías a esa mina a la gente? No sé. ¿Sabés cómo la querían? Sin llorar, sin llorar, sin llorar, sin llorar, ¿eh? Sin llorar. Histórica siempre igual. Ay, perdóname, hermano, pero tuve que traerme tiene hasta acá. Mirá, me está quemando el encéfalo, porque nos tenemos que juntar todos los de Club de Padres Separados y la Maren Coro. Perdón, perdón. A mí, no sé, parecería que ustedes no terminan de ver la importancia que tiene el hecho de que nosotros nos juntemos en una casa. Esto es un papelón, todo el Club de Padres Separados está trabajando. Esto es una brigada. Sergio, ¿esto es una brigada? Sí, bueno, que lo sepa él, esto es una brigada. También, bueno, pero es una brigada, no sé, pero si no nos juntamos no vamos a hacer nunca nada. Usted está siempre en servicio. Y pues estoy ahora, es que laburo acá. Pero vos, tanta delincuencia hay últimamente que no se puede... ¿Y quién está viviendo? ¿Vos no sabés dónde estás viviendo? En la Argentina, macho, estamos en la Argentina. Bueno, no, vos qué gusto hoy que pude lograr que Betty se quede en la farmacia. Yo no sé qué le pasa a esta mujer, le encanta ir a dar inyecciones a domicilio todo el tiempo, yo no... Perdóname. Dijiste, Betty, dijiste inyecciones que la labura en la farmacia dando... Betty, vos conocés a mi Betty, vos? Betty es una... con... ¿Qué tenés que ver vos con mi Betty? No, nada, porque le da inyecciones a mi abuela. ¿Viste la mano que tiene mi mujer? No sabés la mano que tiene tu mujer, es increíble. Es muy profesional. Agarra la jeringa como nadie. Claro. No sabrás qué es. No te voy a conocer. Ah, sí, sí, ya que es tan buena, este, ¿tu germo no cubre el radio caballito? ¿De veras no querés hablar, Mario? Espera, espera, es por Alicia. No, 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 quiero, no, no es por nadie, ni por Alicia, ni por nadie. Quiero estar solo, tranquilo, pensar, sin nadie al lado mío que me haga preguntas, pelotudo. Pero frenó un poquitito, hermano, estaba preocupado por vos, carajo. Pero ¿por qué no te vas a que te coman los chanchos, boludo de mierda? ¿Qué te pasa? Ven, no seas boludo, no estoy ni mal ni deprimido. Quiero estar solo, tranquilo, porque tengo una amiga y no quiero que nadie se... No tenés amiga, Mario. Tengo una amiga, tengo una amiga. ¿Sí? Sí. Y bueno, ¿pero quién es? Una amiga. Una amiga, vos sabés, qué sé yo. Pero cómo lo largo, con bachas, corpiños, preguntas peloturas, eso, una amiga. Pero no seas canuto, algo, ¿qué, qué, qué? ¡Una amiga! Bueno, pero decime, está buena, está rica. No inventes, no inventes y yo esa inyección no me la pongo. No, se la tiene que poner. Yo no invento, aparte, yo no invento, permiso, ¿no? Yo no invento, porque yo hablé con el médico y me dijo que hay que seguir con el tratamiento. Ese médico no sabe nada. Por favor, qué hay de decirles que yo de chiquita fui siempre alérgica. Y nunca me torturaron con ninguna vacuna ridícula. Sí, pero no debía comer chocolates a escondidas como así ahora. ¿Vos estás comiendo chocolates a escondidas, abuela? ¿Sabés que no podés? No, 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 si yo no lo vuelo desde hace años. Y esto que encontré en la mesa de luz, ¿qué es? Abuela. Eso debe haber sido, Federico. No, a mí no me metas en quilombo, yo no tuve nada que ver. En quilombo. Quilombo, con vos quiero hablar. Sí. Pascual. Pascual, no pongas cara así, Pascual, te suena. De la farmacia. Sí, ¿qué pasa? ¿Es tu marido? ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. ¿Fue usted? ¿Usted le dijo que yo estoy casada con Pascual? Pero vos estás loca, me tenés para el cachetazo hoy. No, no. ¿Y qué otra cosa me vas a acusar? Bajá un cambio. Lo conozco a tu marido, me vino a ver a la brigada por un tema nada. ¿No se enteró? No, no se enteró, pero vos sos una desubicada. Quería pedir así delante a la abuela, que es la única cómplice de nuestra relación. Acá se terminó todo. Acá se terminó todo, para un poquito. ¿Hola? ¿Hola? Ah, Marta. Sí, ¿qué tal? Necesito verte. Escuchas, sí. Hola, marito. Qué sorpreso tan temprano, Pedro. ¿Quieres un café? No, pasábamos. Saludábamos nomás, ya seguimos. ¿Pero cómo van a seguir? ¿No van a estrenar a la máquina conmigo? ¿El primer café? ¿Ya que arreglé la máquina y la habilité? Mmm, café. Café exprés, ¿eh? Gracias. Bueno. Vale, 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 vale. Así que esta, amiguita, déjate de joder, Mario. Ay, ¿otra vez por acá? Sí. Qué duro que son. ¿No entiende que todavía no inauguramos? No pretenderás allá a la quita de la cometa, ¿no? Uy, pero no ladres tanto, perrita. ¿Pero qué carajo te hice yo, nena? Bueno, no lo tomes como algo personal. Es algo que siento en general por todos los canas, mi amor. Ah, sí. Y decime, ¿qué tenemos de malo los canas? Hacemos una lista más cortita. Como el cafecito del otro día, ¿sabes? Ah, qué graciosa que sos, nenita. ¿Qué tienen de bueno? Bueno, yo te lo voy a explicar, Mario. A ver, la manito, la manito. Casi, casi está este café. A ver, Marito. ¿Viste que no te digo a don Mario? Probá el primer café. Gracias. ¿Así que viniste a agradecerme? ¿Y si te digo que no te creo? Tendría razón, tenía ganas de verte. Y agradecértelo de anoche. Agradecérmelo de anoche. Perdón. Si estoy amasando, vas a pensar que soy tarada. Vos viniste a agradecerme y yo soy la que te tiene que agradecer. Porque realmente me hizo re bien la charla que tuvimos anoche. No me escuchaste. ¿Qué? Tenía ganas de verte. Bueno, yo le pedí que vinieran acá todos porque quiero aclarar una cosa. Estas reuniones tienen sentido si nosotros cumplimos con lo que prometimos. Sí, ya lo sabemos, doctor. Ya lo sabemos. Yo me comprometí con ustedes y ustedes conmigo. Ahora, si alguno se manda una cagada, si alguno se manda un bardo, yo no lo juro. No soy la maestra jardinera de nadie. ¿Está claro? Bueno, así que lo lamento, Héctor. Me dan por las pelotas, pero esto te voy a llevar en casa. ¿Qué es ese, joder, doctor? Yo confío en usted. Yo también confío en vos. Me cagaste. Lo que es peor, te cagaste vos solo. Te voy a tener que guardar. A mí no me vas a llevar a ningún lado, botón de mierda. Pará ahí. Pará ahí, esperemos todos. Guarda el arma. No te calentés, que me conocen acá. Entonces si vas a tirar, hazlo ahora porque yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Me paga el arma. Héctor. Aflojá. No hagas papada. No, Jago, no. A mí no me meten otra vez a la tumba, hermano. A mí no me meten otra vez. ¿Vos sabés lo que es la tumba? A mí no me llevan. A mí no, no. Buenas o por la mala te vas a venir conmigo, Héctor. No, doctor, escúchame. Escúchame, vos no sos un rati como los otros. Vos me tenés que entender, hermano. Yo te entiendo, pero así no. A mí no me apuntás. ¿Vos sabés lo que es la tumba, hermano? ¿Vos sabés lo que es la tumba? Ahí te enferman. Te hacen de goma, loco. Te hacen mierda, loco. Yo no vuelvo ahí. Antes me reviento la cabeza de un cuetazo, loco. ¿Escuchaste? Pará, pará, pará. Me reviento. Pará. Mirame. Cálmate. No te voy a dejar en banda. Dámela. No me cagué, loco. Te voy a cagar. Dámela. Dámela. Pará. Dámela. Tranquilo. Tranquilo. No me cagué, loco. No te voy a abandonar. Pero quiero que entiendas una cosa. Si yo no cumplo con la ley, a mí me echan y no puedo ayudar a ninguno de ustedes. Y otra cosa más. El próximo que me apunta, lo hago mierda. No, nada. Quería ver cómo estaba después del día noche. Si yo estabas... ¿Cómo estaba? ¿Cómo te sentí? ¿Cómo te sentí? La verdad, este... No me siento muy bien. Te me olas de saca y no sé qué te dije. No sé de qué hablar. Dije algo de San Valentín, no demasiado agradable, pero bueno. Suele ocurrir. Oye, yo me acordé de algo. Viste que los brasileños toman, toman, toman. Y el otro día es tan bárbaro. Sí. Hay un secreto que es esta pastilla. Le saca toda la resaca. Tomá. ¿Sí? Guau. Pásalo. No, nada. Me voy a tomar la pastilla. Perdón, me dije algo que te molestó. No, ¿cómo vas a decir algo que me molestó? Para nada. ¿Y entonces qué pasa? No, es que vos me traes una cosa tan simple como esta pastillita. Y de verdad para mí es como si me hubieras traído un ramo de rosas gigante. Bueno. Es, hace mucho que alguien no se preocupa por mí. Bueno, bueno, tranquila. Si necesitas, ya sabés. Acá tenés una amiga. Aprende a hacer apuestas, viejo. Que es gordo, pelotudo. Mario, hace dos horas que estamos acá. Tenemos que volver a la brigada. Pero, bueno, yo te espero afuera. Mové. Mové, mové. Bueno. Me tengo que ir. Tomá la pastilla. Sí, la tomo. Volvés, ¿no? A tomar un café de vez en cuando. Ven. Te hago precio de amigo. Tomá la pastilla, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿De qué? No me diga que te estás metejoneando con un cana, hermana. Yo dije algo. ¿Sabés qué? Mejor me voy a escuchar la cumbia villera. Mejorame el vocabulario, vieja. Así no vendemos nada. Metejoneando, metejoneando, ¿qué? No te va a ser bien revólver esa mierda, ¿eh? Todo el tiempo. ¿Vos te estás pasando de la raya? ¿Vos quién sos para decirme qué me hace bien o qué no me hace bien? Yo puedo. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Vos estás carburando algo. Bueno, lento, pero te funciona eso que tenés ahí arriba, ¿eh? Gracias. Sí. Estoy carburando, pero no algo. Varias cosas. Quiero rearmar la empresa, mi vida. Las dos están un poquito desestabilizadas. ¿Qué querés hacer? ¿Por dónde querés que empiece? ¿Por la empresa o por Ana? Mira, pero por la empresa, esa mina es un quilombo. Sos tan imbécil. Está loco, está totalmente loco. Bueno, vamos a hablar un poquito del futuro. Bueno, hablemos. Espera, ¿dónde vas? A pedir que me trasladen. Yo no quiero laburar con vos. ¿Por qué si hacemos una buena pareja juntos? Resolvimos bien los desayos. ¿Por qué te pones borrando? Sí, pero porque yo no quiero bardo, Alejandro. Yo tampoco. Bueno, a vos te queda claro que yo no quiero nada con vos, ¿no? Y que si me quedo acá es para laburar. ¿Jefe? Sí, no, no, espere. Necesito pedirle el traslado. De verdad. Quiero que me saque de esa brigada. Espera, espera, yo te ayudo. No, está bien, vos sola. Roberta, de ahí lo sacó, de vos, vos sola. No le enseñes esas cosas, por favor. No, por lo menos hace mucho que no te veo sonreír. Marta, conté. Bueno, nada, te llamé porque quería hablar sobre lo que pasó el otro día. Sí, yo también quería hablar, estaba esperando que los dos estemos más tranquilos para poder hablar bien. Bueno, nada, reaccioné muy mal y te pido disculpas. No, está todo bien. Lo que pasa es que entendeme, Fede, yo, la verdad es que me cuesta muchísimo. Vos te mandaste muchas cagadas. Y yo te veo, lo primero que pienso es qué cagada te vas a mandar ahora. Yo sí, yo sí, yo cambié, yo cambié, por favor. No nos pasemos más factura porque no vamos a terminar más. Es que me cuesta mucho confiar en vos, Fede. No sé, yo, vos entendés que yo no te puedo dejar solo con Roberta sin ponerme mal. Me quedo, me quedo muy intranquila, no sé qué va a pasar. Perdóname, me parece que vos le transmitís esas cosas a la nena. Vos te ponés más intranquila. La nena es que se queda así como que, así que tiene miedo. Sí, bueno, pero yo no le metí ese miedo que vos pensás. Es que me mira con una cara, con unos ojos y yo te juro que me pongo mal. Es espantoso que tu propia hija te tenga miedo. Te da la sensación que no me quiere. Pero sí te quiero. Es que parece que no. Pero te quiere, Fede. Yo sé que te quiere. Yo sé que vos estás tratando de cambiar y quiero creerlo de verdad, pero... Me cuesta mucho. Todavía tengo pesadillas, Fede. Tengo pesadillas de las cosas que nos cuesta. Por favor, yo te propongo una cosa, a ver qué te parece a vos. Yo estoy pensando... ...que los tres juntos pasamos un fin de semana. O afuera, o en tu casa. Nos quedamos los tres para que ella vea que mamá y papá más o menos se llevan bien. Es una locura. No sé, Fede. Es una locura. Es muy raro, Fede. ¿Pero qué es lo raro? Si está bien que la nena vea que los padres no se hace eso. Por favor, pensalo. Sí, sí, voy a pensarlo. Te lo agradezco. Dale. Chao. Chao. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Todo de verano. Bueno, a caballo realado, Anita. No, todas camisas le mandan. Pero puede ser, el domingo en la misa le dije a dos o tres señoras que se me sientan siempre adelante y me dicen, Anita, ¿qué necesitas? Le digo, tráigame lana, tráigame abrigo. Mirá, todas camisas. Pero si ya sabés cómo son, ¿por qué te enojas tanto, Ana? Por Dios. De Rolo, ¿qué sabés? A ver. Ah, te conté, presenté un recurso de amparo. A ese chico no me lo van a sacar a mí, te lo juro, te lo juro. ¿Qué hago ahora con cinco camisas que no me sirven hasta el verano? Ah, pero por Dios, Ana, vení. Sentate un poquito. Ana, sentate un poco. Decime, ¿qué te pasa? ¿Con qué? ¿Qué te pasa? Mirá, mentir ya es pecado. Mentirle a un cura es pecado mortal. ¿A vos te está pasando algo con Darío? Con Darío me pasa siempre. Si con Darío yo no estoy bien. A mí me angustia mucho porque yo lo veo mal a él y siento que no puedo hacer nada. Dígame, ¿y no te parece que tenés que pensar un poquito en vos? Que estás todo el tiempo pensando en los demás. No, por qué no, yo estoy bien. ¿Estás bien? Sí. Mirá, te voy a decir algo que quiero decirte hace rato. Canita. ¿Qué? ¿Sabés cuánto hace que a vos no te veo bien? ¿Sabés cuánto hace que no venís a decirme una buena noticia? Anastasia, antes te brillaban los ojitos a vos. Y eso, que no tuviste una vida muy tranquila, pero... La última vez que te brillaron los ojos fue cuando lo conociste a Fede. ¿Qué? Mentira. Mentira. ¿La viste a Fede? Ayer estaba en mi casa y... ¿Ah, no? Sí, lo vi. ¿Y? Y nada, para mí ese chico es un signo de pregunta, no sé qué... No sé qué decir, no sé qué hacer, me pongo nerviosa cuando lo veo a él. Porque tenés razón, yo últimamente me siento muy solita, me siento mal. Y me asusta eso. Pero cuando lo veo a él... ¿Qué te pasa, Bonarves? No sé, yo... Yo estoy mal y todo lo veo imposible, todo lo veo difícil. Ajá, imposible, no creo que Federico sea muy imposible que llegamos. Voy a dejar esto acá, me terminé vos porque... Sí, tranquila, yo termino. Bueno. Dice una cosa, quería pedirte un favor. Sí. Estoy armando una granja comunitaria y... Hoy a la noche te iba a pedir si podés venir a ayudarme. Claro, lo que necesito, por supuesto que vengo. ¿A qué hora? Cuando puedas, no sé, a la noche. Sí, claro, vengo acá. Gracias, Anita. Por nada, regreso. Ya nos vemos. Gracias. Mi vida, mi corazón, ¿cómo andás, mi viejo? Bien, 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 escuchá, escuchá, escuchá. Pero vos sos un traidor, vos no tenés límite. No tengo límite. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero esta música, ¿por qué se dice que así no tenés mal al oído? ¿Pero quién se hace mal al oído? Pero dejáte de joder con los temas que te pasé de Estela Mari, que tiene Estela Mari, y vos te pones a escuchar esta porquería. No me gustaba Estela Mari esa mina, no me gustaba. Acá tenés más barrio. ¿Qué pasa? Nada. ¿Laura vino? ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque la estoy ubicando y no le quiero contar algo. No, eh... Escuchame una cosa, Fede. ¿Qué pasa? No, 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 bueno, es que te tengo que decir algo. No me gusta que te digas así, no me gusta. Perdóname, perdóname. ¿Qué querés? Escuchame una cosa. No le hagas mal a esa mina, no la hagas sufrir. ¿De quién estás hablando? De Laura. Mira, que yo la hago sufrir, ¿qué decís? ¿Cómo que digo? ¿Qué digo? Digo que está muerta con vos, loco. Y vos estás mirando para otro lado, porque vos siempre andás mirando para cualquier lado. Porque sos mirón. Pero, ¿no ves qué pensás para el orto? ¿No ves qué pensás? Pero con Laura la conozco que... Siete años. Yo tenía ocho, ya siete. Después pasó una historia, pero... ¿Qué te tengo que contar mi vida a vos? Con Laura... Ah, ya está, ya está. Ya está, no hablemos más del tema. No, no me estás diciendo esto vos a mí, sacándome de mentira, ¿verdad? Porque vos estás muerto con Laura. Pero, ¿quién piensa para el orto? ¿Quién piensa para el orto? ¿Ves que la cabeza... Escuchame, con lo que yo extraño a Estela Maris. Que no me hagas acordar de Estela Maris, ¿viste? Porque acá se olvidan todo de todo, ¿viste? Mirá si yo me voy a poner a pensar en otra mina. Aunque te digo la verdad, Laura está buena. Está para pintarla de cuerpo entero en dos colores. Eso es verdad. Coqui. Coqui. ¿Qué? ¿Me vas a armar una reunión de directorio? Ah. ¿Eh? Me voy a presentar como el nuevo presidente de la empresa. Ah, bien. Que tú, voy a cambiar algunas cositas. Sí, pero ojo, ¿eh? Ojo que son grandes elefantes. No se puede cambiar todo de un plumazo, ¿no? A mí qué me importa. Si son grandes elefantes, que se jubilen. Bueno, la empresa tiene problemas financieros y, bueno. Además, quiero que juntes gente. Vamos a empezar de nuevo. Ya, David, escuchame una cosa. Nos hablamos de pedo con los E. Trucho. Estás al frente de la discográfica. Me parece que es tiempo de casar, negocio por derecha, ¿viste? Podés hacer muy buena guita, pero por derecha por lo menos un tiempo. Está que aclare, ¿me entendés? Mirá que sospechan de vos, ¿eh? Porque en este país los negocios por derecha no sirven. Además, tengo un par de cositas pensadas. Mirá que Falcone te está mordiendo los talones, ¿eh? Te la tiene jurada, ¿eh? No te preocupes, en Falcone también pensé. Le vamos a pegar donde más le duele. Tiene una hija, ¿no? Eso duele mucho. Te lo digo yo como hijo. ¿Qué? ¿Qué? Hola. Sí, Pede. ¿Cómo va? Andas. Nada, venía a contarte una cosita. ¿Tenés tiempo? ¿Estás apurante haciendo algo? Sí, no, tengo tiempo, pero buena noticia. Sí sabés que vengo a decirte. No, no sé. ¿Qué pasa? No, no sabés. No. Fuiste a hablar con Marta. Te lo agradezco. No, si vos me pidiste que no hable con Marta. Y vos me diste bola y hiciste exactamente lo contrario. Bueno, te vengo a decir que arreglamos para ir los tres un fin de semana afuera. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué ponés esa cara? ¿Qué cara? ¿No puse ninguna cara? ¿Qué tiene? Nada. Cero expresión. No, no, bueno, no, no sé. Nada, pienso. Qué sé yo, a lo mejor es para peor, ¿no? ¿Se van a matar o no? ¿O vos pensás que...? Pues no, no. ¿Por qué matar? Bueno, exactamente hacemos eso para no matarnos, para que la nena vea que somos como una familia. O como tres. ¿Qué no? ¿Te parece que algo mal? Pero, ¿viene de onda de reconciliación o...? ¿Con Marta? No. ¿Sí, no? No, 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 no. Viene por la nena. ¿No se estila eso de cenar? Sí, sí, sí. Bueno, te quería agradecer porque vos tuviste mucho que ver. Bueno, de nada. Te quiero invitar a cenar. ¿Sí? En agradecimiento por... Aprovechame, mirá que yo no invito a todo el mundo a cenar, ¿eh? Sí, ya sé. Bueno. ¿Venís? Te va a salir carísimo. No importa. Primer plato, puedo pagar y directamente al postre. ¿Qué estás tomando? Besito. Te lo saco. Chao. 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 Si pones una regla para poder andar, empieza tus ojos el poder mirar. Algo empieza a hablar mal, disminuye varios sigues tus armas que ya no están. Un sitio tan grande y nada que perder O más mañanas deseas volver a ver Volver a ver Saludos licenciados, gracias eh, muchas gracias A venir champán Muy bien, muy bien, bastante bien ¿no? Bastante bien ¿no Coqui? Excelente Saludese, me parece el peluca, es el pelo gris, tenía peluquina, tenía hasta medio de los huevos Ese era amigo de papá Uy perdóname Ah perdóname Escuchame, plena confianza ¿eh? ¿Por qué no van a confiar Coqui? ¿Por qué no pueden confiar? Escuchame Te propongo un brindis por el nuevo presidente de la empresa, o sea, yo Saludos Vas a empezar a laburar Coqui Quiero que sigas todos los movimientos de la ex de Falcone y de la hija Mirá Darío, vos sabés que le banco a muerte Pero te estás metiendo con la zona más pesada, te estás metiendo en zona prohibida Él se metió conmigo Coqui Esa zona es mucho más prohibida Por favor, pídame lo que sea, cualquier otra cosa Pero sáqueme de la brigada esa Eso es imposible ¿Por qué? ¿Qué pasa con esa brigada? Eso a vos no te importa Pero jefe Vamos a hacer lo que yo te diga Escuchame, no será por el pendejo ese ¿no? ¿Quién? ¿Cómo quién? Pero va a tener que yo soy estúpido y no me di cuenta que estás caliente con esa reina cuajo ¿Cómo se le ocurre? Se le ocurre, escúchame una cosa Yo te hice, yo te formé, yo te di una nueva vida Algo meregués ¿no? Por lo tanto, calladita la boca, hacé lo que yo te di Ok ¿Viste cómo nos entendemos? Escuchame El tema de ese pendejo es muy delicado No se puede joder con eso, ¿eh? A vos no te va a pasar nada Pero a él puede que sí Así que portate bien ¿Cómo? Sí, mirando, no te quedes mono Mirá, yo te apoyo en todo eso, Fede Pero la verdad que imaginarte a vos y a Marta bajo un mismo techo me da terror ¿Pero por qué el mismo techo? ¿Por qué decís eso? Porque es peligroso, Fede No deja de ser una mentira Es como simular una familia donde no la hay Sí, sí, eso sí Ok, vos y Marta todavía... No, 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 Marta y yo nada Lo estamos haciendo por Roberta Me parece que... ¿Está mal lo que hago? No, te voy ¿Estar bien con la madre por la nena? Está bien Y decime, si no la tenés a Marta en la mirada ¿A quién tenés? ¿Qué te haces, Mariana? No, si no tenés a Marta ¿Qué, qué? Ana, ¿no? Anita No entiendo, vos tenés algo de pícara Vos te hacés el cura, ¿no? Y me ponés una cara... No, con Anita nada Con Anita sí, me gusta la piba Pero no, no, no No hay, no hay Yo me doy cuenta cuando hay No hay, en este caso no hay Bueno, ¿qué era lo que me querías decir? Contame Ah, que estoy por armar una granja hoy a la noche Y necesito que vengas a ayudarme ¿Podés? No, esta noche nada no puedo Fede, por favor No, no, que no puedo Tengo ningún compromiso Federico, necesito, por favor, que me vengas a ayudar Bueno, hacerme dos padres nuestros y voy ¿Venís? Sí, dale Gracias Bueno, esto se lo dejo, ¿eh? Yo tengo copias ¿Qué dicen? Perfecto, manténgame al tanto de todo Cualquier cosita la dice Gracias Hasta luego Ah, doctor Sí ¿Acompañen hasta la puerta? Te quiero que un favor ¿Desea una fecha...? No, esto no es No se puede ¿Qué? Estaba en mi escritorio ¿Qué hacemos? ¿Qué haces con esto? ¿En quién das? Es el expediente del 22 Voy a reabrir la causa de mi... No lo hagas, no lo hagas. Yo te aseguro que Federico no es culpable, créeme a mí. ¿Por qué te tengo que creer a vos? ¿Ocultas algo? ¿Sabes algo? No, no sé nada, no sé nada. Pero lo que sé es que Federico nunca le haría nada malo a un compañero. Y mucho menos a tu hermano, que era mucho más que un compañero. No me quiero imaginar qué le hubiese hecho si no lo era. Fabián, te aseguro que Federico va a demostrarte que no tiene nada que ver con todo esto. Hacelo por mí y dale. ¿Tanto lo querés? Te invito a cenar. No acepto una negativa, es la única manera que te puedo llegar a perdonar que me estés investigando. ¿A mí a cenar? Ajá. No puedo. Hola. Hola. ¿Vamos, Laura? Sí. ¿Vas a cenar con él? Sí. Mañana, si querés, mañana... Tómate tu tiempo. Bueno. Ok, amor. Vamos. No te invito porque tengo miedo que no me alcance la plata. Chau. Chau. ¿Qué me olvidó? ¿Qué me olvidó? Ay. Uy, perdóname. Ay, ¿cómo me haces esto? ¿Salías? Sí, ¿qué te parece? Salía, claro que salía. No, 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 no. Todavía estás enojada conmigo, Ana. Dame, no, no estoy enojada, pero te venís así a la puerta de mi casa y no me gusta. Me encanta. Sí. Tenés razón. Yo no quiero ahogarte, pero necesito verte, Ana. Es una necesidad, verte. Sí, pero al final me terminás ahogando porque necesito salir y estás en la puerta de casa asustándome y tengo que hacer otras cosas. No sos el centro de mi vida, no sos lo único que me pasa, Darío. ¿A dónde vas ahora? Al hogar. Me llamó Lorenzo y me tengo que encontrar con él ahora. Ah, mirá. ¿Te molesta si te acompaño? No, no me molesta si me acompañas. Te llevo así, le llevo el cheque al padre. Dale, buenísimo, vení conmigo, claro. Vamos. Bueno, no te pongas más en la puerta así porque... No, perdóname. Yo salgo y... Vení, Paz. Vení, ya Paz. Hola, ¿cómo lo hace? ¿Cómo va? Acá lo da. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Viniste con ella? Bueno, ponéle un poquito de entusiasmo. Lo que pasa es que iba a cenar con ella y le dije que tenía que venir por el tema de la granja y se copó y vino. Ah, está bien, bueno, bueno. Para, para, hey. ¿Qué te pasa? No, lo que pasa es que salí y vi que el cielo estaba un poco encapotado y me pareció que si se larga llorar... ¿Encapotado? Sí, encapotado. ¿Encapotado qué? Yo también vengo de afuera, está perfecto. ¿Por qué se nos muestra dónde es la granjita? Empezamos. Sí, sí, venimos. Ten otro raro, ¿te pasa algo? No, no, está bien. ¿De verdad te pasa algo? No, no. ¿Me esperás en el patio que yo voy a buscar algo? ¿Hola? Peducho, mi amor, ¿sabés quién habla? Ah, Betty. Sí, ¿qué pasa? Todo perfecto. Porque hoy es el día. Me quedé solita y voy a estar sola mucho tiempo. No, ¿sabés lo que...? Escúchame. Yo estoy laburando, estoy en un temita, estoy investigando algo. Yo no puedo. Yo cual y cosa te llamo. Sí, ¿por qué? ¿Qué tienes? Sí, yo te... Pará que me entre un llamadito. Chau, chau. ¿Hola? Hola, Falcone. ¿Cómo te va? Te habla Pascual, el farmacéutico. ¿Sabés qué? Mirá, estamos... Sí, perdóname, perdóname. Estoy trabajando. Estoy con un temita un poco de... ¿Sabés a qué me dedico, no? Sí, claro. Yo cualquier cosa te llamo. Ah, bueno. No, no, a Sergio. A Sergio. ¿Quedamos así? Muchas gracias. Chau, chau. Hola. Hola. Hola, ¿qué haces vos acá? No, ¿qué haces vos acá? Bueno, yo vine porque Lorenzo me dijo que la granjita... Ah, ¿vos también te dijo lo de la granjita? Ah, se ve que nos dijo a los dos lo de la granjita. Pero hay un pequeño problemita. ¿Sí? Sí. Ah. Hola. 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 Yo también tengo un problemita. ¿Qué problemita tenés vos? Ah. Hola. Bueno, veo que vino mucha gente a ayudar para la granja. Qué alegría. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo aquí para encontrarnos. Lo escucho bien lo que decís, pero reís para firmarnos. Que te va bien lo que llevas. Te maquillas como con barro. Me gustas más que ayer. Y... Gracias por ver el video.